Hola, bendiciones. Hoy quiero orar para que cada persona que esté conectada comience a salir de deudas. Hoy quiero orar para que vos salgas de la persecución de las deudas. ¿Sabes qué? Las deudas son un problema cultural, son un problema del sistema. Todo está preparado para que usted se endeude. Usted va a pagar en una farmacia con su tarjeta de crédito y le dicen en cuántos pagos. Hay un gran negocio detrás de las deudas. También es un problema personal, un problema de hábitos, un problema de mentalidad. Hay personas que les han enseñado a simpatizar con las deudas y hay otros que han aprendido a odiar las deudas para poder vivir siempre viviendo de contado, sin las deudas. Saben que conozco personas que están siempre endeudados y cuando logran salir adelante dicen tengo mi crédito limpio, ¿dónde puedo sacar una deuda? ¿Qué puedo comprar para volver a endeudarse? Entonces, en cuanto tiene una oportunidad, vuelve a endeudarse. Tenemos que hacer cambios en eso, en la forma de administrarnos y de ajustar para poder salir de ellas. Ahora, la deuda no es solamente un problema cultural, un problema personal. La deuda también es un problema espiritual. También hay maldiciones heredadas, tal vez de familiares que tenían actitudes incorrectas con el dinero. Y a veces la maldición salta de generación en generación y por ahí nos viene persiguiendo. Entonces, esa maldición genera las condiciones para que nosotros nos endeudemos y nos pone la mentalidad o trata de trabajar en nuestra mentalidad para que eso suceda. Pero ¿sabe qué? Las deudas no son de Dios. Las deudas no vienen del cielo. El Señor siempre suelta provisión para lo que hace falta. Es como nosotros tenemos un nivel de vida, un poco más alto, un poco más bajo, cada uno tiene el suyo. Hay cosas como el ahorrar que nos tira hacia arriba, nos empuja hacia arriba y nos pone en una situación económica cada vez mejor. Y estás subiendo, pero las deudas hacen que te cueste más tiempo llegar aquí. Mientras que el no tener deudas y el tener una mentalidad de ahorro, de buena administración, y por supuesto, al ser espiritual de una buena relación con Dios, va a hacer que tu economía empiece a moverse de donde está y a tomar otro tipo de altura. Entonces, te animo a que hagamos algo para salir de ahí. Número uno, te animo a que pongas tu vida y tus finanzas en las manos de Jesucristo. Poner tu vida en Jesucristo significa arreglar las cuentas con Él para estar en vínculo con Dios. Porque el único que puede quebrar el problema espiritual de la deuda es Jesucristo. Hay personas que hacen todas las cosas bien, pero no pueden salir porque el problema es espiritual. Y para vencer las cosas espirituales y para tener victoria en general en la vida, hay que caminar con el Señor Jesucristo. Y si usted ya es un cristiano, entonces ya tiene el gran primer paso dado. Pero si no, hágalo. Reciba a Jesús en su corazón, pídele que le perdonen los pecados y póngase en vínculo con Él. También ponga sus finanzas en Dios. Maneje y administre sus finanzas de acuerdo a la ley de Dios. Y usted va a empezar a descubrir cómo hay un regalo del cielo sobre esto. Lo segundo que tenemos que hacer es cancelar las maldiciones en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a orar y yo quiero orar para cancelar esas maldiciones y lo voy a guiar a usted para orar sobre esto. Y en tercer lugar, vamos a tener que tener un cambio de mentalidad. ¿Qué significa? Si nuestra mente cambia, vamos a pensar que es mejor esperar que endeudarse. Y no endeudarse porque hay una oportunidad para no esperar. Vamos a aprender a esperar. Segundo, nunca saques préstamos para pagar cuentas. Eso es acelerar el hundimiento. Tercero, la mentalidad del uso de las cosas que uno compra o el nivel de las cosas que uno compra tienen que representar nuestras verdaderas capacidades. Se hizo un estudio y se vio que la gente que está endeudada generalmente tiene un estilo de vida levemente más alto que el que podría tener con sus ingresos. Y se vio que mucha gente que está muy holgada en su economía, gente rica, tiene un estilo de vida levemente inferior a la abundancia que recibe. ¿Saben? Tener la mentalidad de rico, es decir, no voy a gastar más de lo que tengo, sino que voy a cuidar mi economía, no voy a demostrar nada, sino que voy a tener lo necesario. Y entonces vas a cortar ese contrapeso que te hunde y vas a empezar a generar ahorro y capacidades para ir llegando cada vez un poquito más allá. En todo este asunto, las compras al contado o manejarse al contado es un arma poderosa. Y yo sé que me estás diciendo, pero pastor, para mí es imposible porque usted no sabe hasta dónde estoy. No, no digo que te pongas a hacer eso, sino que tengas esa decisión, ese deseo. Y entonces, de la mano del Señor vas a ir saliendo y vas a tener algunas oportunidades donde vas a decir, ¿lo paga ahora o se lo ponemos en la cuenta? No, a este lo pago. Y por ahí hasta le va a costar porque estás renovando la mente. Estás cambiando tu cabeza. Así que las compras al contado son un arma. Cada vez que puedas hacer, aunque sea una comprita pequeña, en efectivo, estás diciendo un paso más hacia mi transformación, hacia mi bendición. Vamos a hacer una oración especial ahora en el nombre del Señor. Número uno, te invito a que recibas a Jesús en tu corazón y le entregues tu vida a Él para poder tomar victoria en las deudas. Así que, por favor, hace una oración y decirle, Señor Jesús, yo te pido que perdones todos los pecados de mi vida. Yo sé que eres el Hijo de Dios y yo creo en ti. Y te recibo en mi corazón. Y recibo tu perdón. Y desde hoy te entrego mi vida. Amén. Dígale también, ahora Jesús, te entrego mi economía, mi manejo financiero, para que me bendigas. Señor, una de las bendiciones de la cruz es la riqueza. Yo la recibo y la tomo en el nombre de Jesús. Y ahora yo lo voy a guiar en una oración. Dígale, por favor, así. Vamos a cancelar maldiciones. Señor Jesucristo, yo renuncio a toda maldición de pobreza, a toda maldición de deudas, a toda mentalidad de deudas. Y declaro que comienzo a vivir una vida sin maldiciones y sin opresiones en el nombre de Jesús. Ahora sí, voy a bendecirte. Padre, yo bendigo en tu nombre esta vida. Así que ahora yo desato sobre tu vida, tu casa y tu familia. Bendición del cielo. Me levanto en autoridad y cancelo toda deuda. Cancelo, declaro en el nombre de Jesús que el poder de esa deuda desaparece y comienza a secarse, a achicarse y a perder y a desaparecer. Yo declaro que empiezan a venir recursos del cielo, empiezan a rendir más los recursos que estás teniendo. Y declaro que en el nombre de Jesús, a medida que tu mentalidad va cambiando, en la medida en que Dios va trayendo recursos y le quita poder a la deuda para que no siga tomando fuerzas, yo declaro en el nombre de Jesús que viene liberación. Declaro liberación de deudas. Maldigo a las deudas para que se sequen y te bendigo en el nombre de Jesús a vos y a tu familia para que llegue un día pronto en que puedas manejarte al contado. Tal vez no en un nivel muy alto, aunque sea pequeño, pero vas a empezar a desarrollarte. Y si sos empresario, declaro en el nombre de Jesucristo que Dios te va a dar la gracia de mejorar tus costos comenzando a trabajar al contado y Dios comienza a liberarte del endeudamiento en la empresa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro bendición, declaro abundancia. No lo estoy diciendo como persona. Yo puedo darte muchos buenos deseos como uno los da a veces en el fin de año, pero lo que yo estoy haciendo es una declaración con la firma de Dios, porque yo declaro en el nombre de Jesucristo que Dios te saca adelante en este tiempo y comienza aún en el peor tiempo de crisis que estamos viviendo, Dios te lleva a un nuevo nivel en tu economía. En algunos será lento y progresivo, en otros será más rápido, pero siempre será progresivo. Te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo también tus hijos, aunque no los tengas, ya los estoy bendiciendo, tus hijos y los hijos de tus hijos, porque tu herencia será bendecida en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.